Pues nosotros ya estamos pensando en salir encaravanados a las calles a ver si son capaces de retener 8200 vehículos o que el alcalde dígale a dónde se los llevamos y que nos los pague, es que nosotros no somos el obstáculo para el sistema integrado de transporte si quieren nosotros les traemos los vehículos aquí al frente y se los entregamos, gire el cheque y nos vamos